El amor es uno, uno y nada más Lo demás, humo, humo que se va El amor es uno, uno y nada más Lo demás, humo, humo que se va Todas las veces que yo pienso en ti Siento en el alma la misma emoción Del primer día en que te conocí Todas las veces que yo pienso en ti El amor es uno, uno y nada más Lo demás, humo, humo que se va El amor es uno, uno y nada más Lo demás, humo, humo que se va Si algún día te olvidas de mí Si tras un sueño te veo partir Que Dios te ayude que seas feliz Si algún día te olvidas de mí El amor es uno, uno y nada más Lo demás, humo, humo que se va El amor es uno, uno y nada más Lo demás, humo, humo que se va El amor es uno, uno y nada más El amor es uno, uno y nada más El amor es uno, uno y nada más